Música Previo a la nueva gira que realizará por Sudamérica, Celso Piña habló sobre la realización de su nuevo disco Música es Música, que espera salga a finales de junio del presente año. Ando muy contento porque ahora sí por fin ya va a salir mi nuevo disco, que es Música es Música, es donde me acompaña nada más un invitado, pero un invitadazo, sí, sí, nada menos que la orquesta de Baja California, la OBC. Algo así como un homenaje a esos grandes éxitos que mucha gente ni conoce, creen que Celso Piña es de Barrio Europa acá, ¿me entiendes? Entonces, pues sí, reboscamos por ahí los éxitos en ese tiempo, y pues les quitamos esa indumentaria viejita que tenían y le pusimos otra indumentaria nuevecita. Ese disco va a ser como para coleccionistas, ¿no? Para los seguidores, vaya, para los celsistas de corazón. La gira, salemos ahora, salemos al, ah, pues aquí está, mira, Sao Pablo, ah, mira, aquí está, para que, hay mero, ahí dice, ¿verdad? Sao Pablo, Brasil, y luego de ahí nos vamos a Belo Horizonte, también está Brasil, y luego de ahí nos pasamos a Argentina, y luego de ahí a Uruguay, y luego volvemos a Argentina, y luego regresamos el día 4, más o menos, de abril. Con información de Eleazar Ramos y Eric Gómez e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.